¡Muy buenas a todos amigos de los preciables ecosistemas de la Marsalá! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo al fin de 7 Days to Die Alpha 16. Comenzamos nueva serie, comenzamos nueva etapa y aclaramos alguna que otra duda. Aprovecho ahora el vídeo para explicaros un poquito qué ha pasado, ¿vale? Bueno, lo primero y lo más evidente, estoy vivo, ¿vale? No me he muerto, que algunos os lo pensabais ya. Como ya sabéis, tengo tres trabajos, los cuales se intensifican mortalmente en estas jornadas de verano, sobre todo a principios de verano, ¿vale? Y me ha sido completamente imposible. He tenido que tomarme un pequeño descanso de grabar y de hacer directos y demás. De hacer directos fueron dos semanas y de grabar llevamos casi un mes sin subir vídeo, ¿vale? Y quería solucionar esto, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer... Creo que era aquí, sí, aquí. Tenemos aquí el safe anterior, ¿vale? Del vídeo anterior, del Alpha 16. Así que lo que vamos a hacer es borrarlo para que nos salga el mismo mapa con la misma semilla. Hola. Ah, no, pruebas, ¿no? Alpha 16. Alpha 16, ¿vale? Alpha 16. Vamos a seleccionar Random Gem y esto lo vamos a poner, si me deja, en Insane. Esto en 16, esto normal, normal. Y en modificada lo vamos a... ¡Qué leches! Ha pasado ahí. Lo vamos a dejar en 60 minutos, 100, 100. Lut respawn en 15 días. Entonces, como estamos en Navet Game, vamos a ponerlo a 20 días, ¿vale? Que se pierda todo. Hordas de 16 enemigos. Y creo que... Esto que hace encendido. Ahí está. Y creo que... Así ya está, ¿no? Enemy spawn... ¡Ah, vale! Porque está del pruebas. Vale, vale, vale. Está con la configuración de las pruebas. De las pruebas que hiciera para el Alpha. Vale. Pues yo creo que esto ya está. Así que damos a estar. Y bueno, lo dicho. Mientras tanto, pues os voy contando. Eso. He tenido mucho trabajo. He tenido mucho lío. No he podido... Bueno, no tenía tiempo apenas para grabar, ¿vale? De hecho, apenas tenía tiempo para estar en casa, tranquilo. La gente de Patreon y la gente que está en Discord, pues más o menos, pues he mantenido un contacto con ellos. Lo fui avisando y les fui diciendo todo lo que me estaba pasando. Y no hubo problema. Pero con vosotros, pues lógicamente no tengo un contacto directo, por decirlo así. Por tanto, no os he podido avisar. Pediros disculpas por este parón. Y deciros que arrancamos el canal con varias series nuevas, ¿vale? El canal va a cambiar un poquito. No vamos a tener Seven Days to Die todos los días. Yo sé que esto os va a fastidiar. Pero Seven Days to Die lo tendremos en principio lunes, miércoles y viernes. Como ya teníamos estipulado desde un principio del canal que así iba a ser. Y bueno, luego fui subiendo todos los días. Pero bueno, eso ya os digo que va a cambiar. Y luego los martes y jueves tendréis dos series nuevas de dos juegos que son conocidos. Y en principio, pues espero que... No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio acabo de nacer aquí? ¿En serio? Me cago en... Me cago en diez. Hostia puta. Joder, como mal. Pues eso, son juegos conocidos, ¿vale? Son juegos bastante conocidos. Así que por esa parte yo creo que... Bueno, yo creo que os puede molar, ¿vale? Bueno, de hecho, a mí me va... A mí me está molando. Yo estoy grabando y me está molando. Así que, de momento, pues... Voy a hacer un poquito así en plan lo que me dé un poquito la gana, ¿vale? O me refiero que si me mola grabar eso, pues voy a grabar eso. Ya dependiendo... Obviando un poco el tema de las visitas, el tema de todo esto. Lo voy a obviar un poco. Ya que YouTube está hecho una mierda, ¿vale? Los ingresos que te genera son mínimos. Tienes que trabajar muchísimas horas para nada. Para muy poco beneficio, por decirlo así. Vale, y... ¿Se te ha sonado ahí? Tengo que subir la sensibilidad a esto, pero ya. Un segundito. Que subimos sensibilidad aquí en un momento. Controles. Madre mía, ¿dónde está la sensibilidad de esto, loco? Vale. Ok. Ahora creo que más o menos está bien. Por favor. Ahí está. Dame la achita. Venga. Uy, adiós. Bueno, es que no... Ya llevo una temporadita sin jugar a esto, ¿eh? Ya llevo una temporadita sin jugar a esto. Ahora mismo estoy manco... Manco, 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 ¿eh? Ya os lo aviso. Manco en cuanto a movimientos y demás. Hasta que le pillo otra vez el rollo. Porque he estado jugando, como ya os digo, a otros juegos. Vale. Que, por cierto, me han gustado un montón. Y no es PlayerUnknown. Vale. PlayerUnknown en principio no lo vais a tener en el canal. Simplemente lo tendremos en Twitch. Vale. Es el juego que jugaré en los directos de Twitch. Así que por eso, la gente que no le guste, tampoco que no se preocupe. Que en lo que es el canal no lo vamos a tener. Lo que veo es que veo todo un poco achatado, ¿no? ¿No veis todo vosotros un poco achatado? Ya me lo ponéis por los comentarios. Pero yo lo veo todo como un poco achatado. No sé. A lo mejor soy yo. Macho. He nacido en el mejor sitio de los sitios, ¿eh? Y tengo el luz de la vida, ¿eh? O sea, increíble. Madre mía de mi vida, de mi corazón. Qué locura. Coño, pero es que no me está saliendo nada. Loco. Venga. Tira para allá. Ahí va, Dios. No, 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 no. Quédate por ahí. Coño, que yo quiero salir de aquí. Esto es infinito. ¿A que estoy tirando para el lado donde...? Seguro que estoy tirando para el lado más... Más grande, ¿sabes? O sea, el lado más... Que más, digamos, bosque quemado tenemos. Pero vamos, de fijo. De fijísimo, ¿eh? Ya os lo digo yo. Bueno, bueno, nada. Seguimos por aquí. También, por cierto, deciros que a la gente de Patreon, si puedo esto, supuestamente se tendría que estar subiendo un lunes, ¿vale? Supuestamente. Lo digo supuestamente porque lo estoy grabando ya ese mismo lunes. Entonces, espero que me dé tiempo a... Madre mía, cómo está esto de zombies, tú. Que me dé tiempo a... A renderizar, a editarlo, renderizarlo y toda esa mierda. Hacer la miniatura y todas esas cosillas. ¿Vale? Así que supongo que lo estaréis viendo un lunes. Deciros que mañana martes, en principio, la gente de Patreon... No me lo puedo creer, tío. No lo hemos salido de aquí. La gente de Patreon ya tendréis el... Los vídeos, eh... Tanto del martes como del miércoles. Y espero que del jueves, ¿vale? La gente que me apoyáis en Patreon siempre vais a tener... Eh... Bueno, voy a intentar que podáis ver los vídeos siempre un par de días antes de publicarlos, ¿vale? Así, pues, os recompenso por eso. Por estar apoyándome mes a mes ahí en Patreon y estar ayudándome como me estáis ayudando, que está siendo un huevo. Os merecéis todo eso y mucho más. Y ya os tengo que hacer el vlog, ¿vale? En este mes os hago el... Os haré el vlog mensual. ¡Uy, Dios! ¡Qué tirón! Tengo que quitar los FPS también de ahí, que no sé cómo coño quitarlos ahora mismo. Y... Oye, ¿qué? Por favor. ¿Qué pasa, loco? Quiero salir ya de este puto bioma asqueroso. Se me va... Hala, ahora un buitre ahí. Claro que sí. ¿Por qué no? Sí, total. ¿Cómo morir el primer día en Seven Days to Die? Es que por el tema del wellness, si no me suicidaba, os lo digo de verdad. Pero qué cojones, tío. Por cierto... ¡Oh, sí, 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 sí! A ver. Ponte ahí. Por lo menos llevar una chita en la mano. Madre mía de mi vida, loco. No, pero esto... Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Estoy encantadísimo de la vida. Bueno, tampoco sé si se está grabando esto bien Esa es otra ¿Qué ha pasado ahí? ¡Macho! ¡De verdad! ¡Madre mía! Una casa ahí Es que... No sé, voy a pillar el camino este A ver si... Con algo de suerte Es pilar la madera ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Pero qué narices! Tío A ver, yo creo que voy a seguir Tirando hacia este lado No creo ya que quede mucho más, ¿no? Bueno, claro, esto va ahora para abajo No, tiraré para aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero salir de aquí ya! ¡Uf! Bueno, pues nada, gente Voy a ir tirando por la carretera Y a ver si... No sé A ver si doy salido de aquí Porque el arco de momento no me lo puedo hacer Vamos a hacer esto No tengo piedras, claro Madre mía de mi vida, tú ¡Joder, loco! La estamina a tomar por culo Bueno, no, paso Paso de ponerme a picar ahí Madre mía, loco La mejor manera de empezar Seven days to die Va y percebe ¡Joder! Claro que sí Total Madre mía, tú De Guatemala Aguate peor Pero qué cojones es esto, tío Anda, mira, para ahí Para ahí está lo bonito Bueno, lo bonito Entre comillas Porque ahí tenemos capo Pero también tenemos nieve Madre de Dios ¿Y aquello? Aquello es... Un edificio Bueno 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 Tenemos ahí un motero No, no Quita, quita, bicho Quita Quita que tengo yo ya bastante Por hoy A ver, nos vamos a meter por aquí Y ahora esto es desierto Pero que Qué desastre De comienzo Qué mal sitio Qué mal todo Que además No me apetece Ni quedarme por esta zona No sé Si os soy sincero Me están dando ganas De volver a empezar Os lo digo de verdad Me están dando ganas De volver a empezar Bueno Vamos a pillar un poquito De madera Madre mía, loco Y vamos a romper Estos cactus Vale Porque así Nos llevamos Aparte de las fibras Que nos hacen falta Para hacer el tutorial Nos llevamos la yuca Madre mía Vale, ok Vamos a romper esta piedra también Ahora haré la cama Y haré todo eso Pero, coño Que hemos nacido No sé Hemos nacido en el peor sitio Que podíamos nacer Del Sebed de Kudai O sea Andar que no habrá sitios En este mapa Buenos Para nacer aquí En esta basura Bueno, a ver Venga, va Rómpete 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 Que te rompas Ahí estamos Eso Vamos a hacernos la cama Ya que nos la está pidiendo Vamos pidiendo Por aquí Estas cosillas Y la verdad Si soy sincero Es que no sé Muy bien lo que Que no sé muy bien Lo que hacer Sinceramente Sinceramente No sé muy bien Lo que hacer Porque Esto no me gusta Nada De donde estoy Tampoco no tengo Ningún incentivo Para quedarme por aquí O sea He quitado el edificio Aquel de allí Que no sé como No sé lo que tendrán Y lo que dejará de tener Pero bueno También es muy pronto Para meterme en él Así que tampoco No sé No sé No sé muy bien Lo que hacer Chicos No sé muy bien Lo que hacer Ahí va Dios Bueno La coges igual Así que no pasa nada No sé muy bien Lo que hacer Un comienzo Bastante Caótico Estoy yendo Para allá Para Subir allí Pero es que aquello Me tiene Pues eso Pinta de nieve Y la verdad Hombre Mirad Uy que susto me has dado tú Mirándolo por otro lado Aquí Tengo un poquito de todo Eso sí es verdad Tengo el desierto Tengo la nieve Tengo el bosque quemado Tengo montañas Tengo árboles Lo que me falta Es una así Una llanura Algo chula Donde poder hacer algo Pero bueno Es que tampoco no sé No sé No sé Estoy un poco perdido Chicos Estoy un poquito perdido Y ya son las once De la mañana Y yo por aquí Haciendo el parvela Vale Se va a romper El hacha Así que Bueno Tengo que empezar A usar el tema De las teclas También Vale Eso Seguro que Juraría que he visto Un lindo nidito Por ahí Pero no No lo he vuelto a ver Ay Dios mío A ver Me gustaría subir Ahí arriba Pero ahí arriba Es todo nieve Y no sé Si me voy a encontrar Yo Algo que me guste Es que esto Esto es una mierda No sé Yo creo que nadie Con dos dedos de frente Se quedaría aquí Vamos a craftear el arco Y vamos a craftear No nos deja más Porque no tenemos Piedras Así que Bueno De primeras Vamos a ir ahí arriba A ver que nos encontramos Y en cuanto se craftee El arco Que ya está Vamos a cambiar esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto por aquí Y aquí Scrap Venga Y ahora Recargamos esto Lo que he visto En esta Por lo menos Lo que he probado De esta De este alfa Es que No sé Lo veo todo Muy fácil No sé Eso es lo que Me parece Lo que me parece A mí Así de De primera impresión Que lo veo todo Muy fácil Bueno de momento Lo voy a coger todo Porque ahora No se sabe Lo que te va a hacer falta Y lo que no Pero eso Lo veo todo un poco Demasiado fácil Veo el alfa Yo creo Pero bueno Uh Así de primeras Ala pues ya está Ya no dejo la partida Ya me quedo Ya tengo la recetilla De la maza Aunque preferiría La del lucero Pero Joder A ver Anda mira un palo Que tal irá este palo A ver Lo primero Yo creo que va a ser Tirar a esta señorita Y luego ya cojo el palo Uy Hostia lo que he fallado ahí Y luego ya cojo el palo Y miramos a ver Lo que hacemos con él Vamos a matar a esta señorita Muchas gracias por morirse Señorita Vale Y ahora Pillamos el palito Y a ver Que tal Se porta nuestro palito Aunque ahora Bueno Ahora no creo Que se porte muy bien Vamos a ver Lo que La cama Por cierto La cama Vamos a dejar el Clean block ahí Colocamos la cama aquí La recogemos Y de hecho La escrapeamos Vamos a coger Esta Voy 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 Menos mal que no se ha enterado Ni de que estoy aquí Ala A tu casa A tu casa Venga Tenemos dos camas Eh Vamos a hacer así Eso es Un cooking pot Que nos viene de maravilla Vamos a mirar lo que tiene ¡Uy va a Dios! Eso esto me ha dado Vale Vamos a probar el palo Con esta señorita Dos Tres Bueno tres Y al suelo Y creo que el primero Le di la mano Así que Ni tan mal Ni tan mal El palito Ni tan mal No nos vamos a quejar Vamos a mirar A ver que tenemos por aquí Más comidita No sé si romper esto todo Que se rompe fácil Eh Y este es la que nos llevamos Ahora de primeras Que bueno Oye No está mal Eh Y lo rompemos aquí En un momentito Vale Pues con esto Todo roto Vamos a ver que más encontramos Por aquí Vale Y La papelerita Unas plumitas Que nos vienen de maravilla Las sillas No sé si pillarla o romperla A ver Al romperla ¿Qué me da? Dos Y si la pillo Y le hago Scrap Cuatro O sea que las Ya sabéis Las Las sillas Mejor cogerlas Y hacerles scrap Que romperlas ¿Vale? Os dan más maderita Sobre todo ahora Al principio Pues oye Todo se agradece Vamos a romper el topón este Vale Ahora ya no hay bonificación Por acabar de romper Hay una señorita Allí A mi lado Esto es lo que Yo veo Que está un poquito mal Pues esa Señorita Ni se ha enterado De que yo he estado aquí Y llevo un buen rato Haciendo ruido Pero ruido del bueno Vamos a ponernos estos Y a estos le hacemos Scrap Esto ya lo he mirado Vamos a mirar el cooler Put in flesh Ahí en el cooler Bueno Vale Pues por aquí ya no tenemos nada más Así que Continuamos Nuestro camino Aunque por aquí arriba Ya os digo Entramos otra vez a la nieve Y No sé La verdad es que no No es la mejor opción Ni mucho menos Bueno Es que tampoco No encuentro un sitio Yo que me Acabe de De agradar Así que nada Iremos por aquí Por aquí nos volvemos a meter A lo que viene siendo La zona del Bosque quemado Y supongo que si sigo este camino Pues llegaremos a A A más bosque quemado Por ahí arriba es nieve Por aquí Parece que vuelve otra vez A allanarse la cosa Madre mía Esto es La cordillera Vertical Madre de Dios Espérate Espérate que viene ese Y me la da Que me la da Corre por ahí Unida Vale Paso Cuidado Cuidado que te caes Cuidado Cuidadico Ahí Ahí está Madre mía Esto no será La La sierra De se vendéis Tudando Si es un pueblecine Uh que guapo Vale pues nada Nos quedamos por aquí Eh no sé si De hecho Hacerme allí Allí donde estoy Marcando ahora con la cruz Por esa zona No sé si Irme para allá De hecho Voy a irme para allá Y a ver que me encuentro Por allá Y por allí me hago Lo que viene siendo así La primera base Lo que es La primera instancia Y luego ya pues Miramos a ver Lo que Lo que hacemos A donde nos movemos Bueno menos mal que ya me empiezan a salir Cositas de las papeleras Me molaría matar ese ciervo Si se estuviese quieto Un ratillo Nada más que un ratillo A ver si le doy dado Toma Eh Cervatillo Te da un tolcogote No me jodas Cervatillo Ah se ha muerto ahora Vale lo malo Es que no tenemos Eh cuchillo Porque tendremos que pelar Primero este cervatillo Para que Podernos hacer el cuchillo De hueso Así que nada Vamos a recibir Muy poquita comida Y muy poquita piel Pero bueno Es lo que hay Así que nada Este primer vídeo Lo haré con muy Poquitos cortes O con los mínimos Porque Quiero tomarme en la serie Con tranquilidad Vale A quien le guste verla Pues Le va a ser igual Que me la tome Con tranquilidad Que vaya apurado Eh What Ah claro 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 Vale Que tiramos por aquí Bueno esto Nos lo podemos comer ya Luego tengo que ponerme También el Vale No arreglo mucho Porque ahora Al hacerle scrap A esto Esto le voy a hacer scrap También vale Así pues gano Un sitio En el inventario Eh Para el hueso Hacerme el El este Ok Vale Y estamos ya petados Lo que pasa es que por aquí Pues mira Tenemos esto que lo podemos tirar Esto que lo podemos tirar Cosas que no vayamos a utilizar ahora Así a primera vista Los papeles La bandana Nos la podemos poner Vale El resto Bueno pues de momento Lo voy a dejar ahí Pero vamos Iremos tirando cosillas Ahora de todas maneras Me haré una Epa Si tenemos una cogecilla Por aquí también Oye maravilloso Maravilloso Vale El sitio Me puede valer Me puede valer Tenemos un poquito de todo Así que nada Vamos a ir Echar un vistazo Allí Aquella zona Que os dije Y si eso Pues nos quedamos Por allí Vamos para allá Por cierto Que que leches Es aquello De allí De la derecha Eso de ahí ¿Qué narices es? De una forma rara ¿No? Parece como unas ¿Qué coño es eso? Un campo de algo Pero no sé de qué Tiene allí aquello Que parece como un marcador ¿No? Es como un estadio De algo Pero no sé de qué Será un estadio Supongo que será un estadio A ver Vamos para abajo Vale Hombre Pues no sé El sitio tampoco No es el peor del mundo Tampoco es el mejor Tampoco nos vayamos a engañar Pero lo bueno Que tengo el desierto Ahí cerca Por si quiero ir Buscar arena Tengo la nieve Al lado Por Pues no sé Para qué voy a querer la nieve Pero para algo La voy a necesitar Seguro Y luego Pues tenemos el bosque quemado Que para ciertas cosas Sobre todo ahora Al principio Para coger fertilizante Pues nos viene muy bien Porque hay unas manchitas Por ahí Para cogerlo Luego cuando vayamos a por él Os diré que manchitas son Aunque seguramente A estas alturas de la vida Pues ya lo sepáis todo Sobre el alfa 16 Si no tenga nada Que enseñaros Pero bueno Yo como siempre En mi línea Voy a ir Diciéndoos Pues todos los truquillos Y cositas Que yo sepa Vale Uy Dios mío Cómo está esto de zombies Hijo de mi vida Ay A ver Vamos a ver si matamos Estos dos Aunque no me quisiera yo Entretener demasiado La verdad Ahí está Cogemos el palito No entierren la cabeza Ay cabrón Me cago en tu Me cago en tu Zondificada vida Es que estoy en un mal sitio De cojones Para pegarme yo Con esta gente Hala Ahí viene la otra Esta es la tía Que más odio De todo El juego Es que La odio Pero con ganas Bueno Que te den por el culo Paso del zombie Hala Que me persigan Si quieren No tengo ganas Yo de pararme Tengo más cositas que hacer ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sonado ahí? ¡Ah! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Ah! ¡Ah! Corre No, no, no Por el skater Por el skater A mí déjame ¡No! ¿Pero por qué vienes a por mí? ¡No! Me cago en la Ya está Muerto el primer día ya ¡Ay! ¡Tu vida! ¡Ay! La hostia que me ha dado Me cago en la madre Que me pan con queso Y no tengo encima O sea Si tengo encima Pero no tengo encima O sea No tengo encima el agua Y me voy a quedar Sin estamina ¡Ay! Que me ha olvidado ¡Ay! ¡Ay! Que me ha olvidado Me voy, me voy ¡Ay! Que me ha olvidado ¡Qué tortazo me ha dado! ¡Qué tortazo me ha dado tú! ¿Cómo estamos de bebida? Al 69 Vale ¡Qué tortazo me ha dado tú! Vale Esto es Sí, la parte de atrás Que se veía desde allí Por allí veo bugs De texturas ¡Ya! Y todavía no he empezado a construir Paso A ver Si podemos subirnos por aquí Ahí acabo de pasar un nido Lo he visto Joder Joder Oye, pues Esto aquí La cosa no está muy Eh... Habitable, ¿eh? Está esto Está esto un poquito impracticable Así que nos vamos a Joder, macho Nos vamos a separar un poquito Por aquí Ni que sea A ver A ver A ver si no me encuentro por ahí Otro Si no La casa que había ahí En lo alto Me valdría también Son las 4 menos 20 Me tengo que aclarar ya De una Santa vez Hombre Un llano Un llano No me da pa' mucho No me da pa' mucho Pero bueno Menos es nada No No sé si subir ahí arriba A probar A ver Señorita Que me va a dar Que me da Señorita Me cago en tu vida El Pues no me han infectado El primer día Ya Pues no sé No sé ni por qué Bueno, gente Pues no sé Si quedarme por aquí Si no Podría aprovechar esa roca Y hacer por aquí Una mini estructura Por lo menos Para Sí Para la primera noche Y luego Pues pegarle Un saqueo A A Pasar lo que viene siendo La primera horda Aquí Con una estructura Y que sea chiquitilla Vale Y luego Pues buscar un sitio Mejor Es que La verdad Es que esto no me La casa estaba allí Al otro lado Es que aquello tampoco No me daba mucho Nada Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Un Nada Vale Una pequeñita Estructura Vale No sé ni el tiempo Que llevamos De grabación No sé No sé nada La verdad Un segundito Nada No sé ni el tiempo Que llevamos de vídeo Ni sé nada Lo que sí sé Es que cuando Se haga de día Voy a llevar 60 minutos Así que Pues nada Pues seguimos a lo nuestro Voy a hacer por aquí Una estructurilla Vale Y Y bueno Ahora nos vemos Bueno Ya viene aquí Nuestro primer amigo A tocar un poquito Lo que viene siendo Toda la moral Vamos a ver si Nos logramos Acabar con él El zombi Este trabajador Que encima me trae Una mierda Una lata Y vamos a seguir nosotros A lo nuestro Estaba yo pillando Por aquí un poquito De piedra Ni que sean 4 o 5 piedras Para hacerme una palita Ahí está Vale Vamos a hacernos Una palita Que ya no tenemos Ni espacio Para la palita Vale Eh Bien Y vamos a empezar Ya con el tema De Ponernos esto así Esto para aquí Madre mía No me va a coger Ni la tierra Y vamos a empezar Ya con el tema Bueno es que aquí Tampoco no tenemos Ni siquiera Arcilla Porque esto es tierra ¿No? Dirt Si No tenemos ni arcilla Por aquí Esto es tristísimo Este sitio La verdad Hola Que tengo que coger Me cago en la madre Que me pan con queso Ven Ahí está Y vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro A ver Joder macho Que mal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a ponerle Cinco Que cinco De momento Que he escuchado yo ahí Madre mía Ya viene el otro Tontaco Eh De momento nos va a llegar Para lo que queremos Que yo lo que quiero Básicamente es hacerme aquí Nada Un sitio donde guardar Las cositas O no sé si A lo mejor Hacerme con una casa En el pueblo Lo que pasa es que Es muy tarde Es muy tarde Pero a lo mejor Nos renta más Hacernos con una casa En el pueblo Guardar allí Y luego ya No Porque el tema este De la limpieza Ahora Pues sí Creo que voy a hacer eso No me apetece Si os digo la verdad No me apetece Hacerme una estructurilla Ahora Me apetece hacerla Un poquito más Adelante Madre mía Los bugs de textura Ya ahí Más adelante Lógicamente Ahí no me voy a meter Así que nos meteremos Porque lo que pasa es que Aquí va a hacer una calor De cojones Molaba la casa esa Que había allí arriba Yo creo que al final Sí Me voy para allá A tomar por saco Venga chicos Nos vemos en un ratillo Voy para allí para arriba Me meto en aquella casita Y voy acumulando allí Las cosas Que tengo la ciudad Y todo Lo tengo Un jabalí Tú Qué susto Me cago en tu vida Y estos Esto me matará ¿Qué dices? ¿Ya? Uy qué débil Uy jabalí Qué débil Que eres tú Bueno pues nada Maravilloso Vamos pelando Y nos vamos Para allí Que son las siete Ya Y hacía falta Llegar antes De que se hiciese Día ¿Dónde está la casa? Estaba para allá ¿No? Sí yo creo que sí Que estaba para allá Así que nada Vamos para allá Nos hacemos con esa casa Y de momento Vamos a vivir en esa casa Hasta que Hagamos bien Las cosas Es que la verdad No me apetece en nada Ponerme ahora A hacer ahí una Una estructura Que luego no No voy a utilizar Para nada Y voy a estar ahí Comiéndome la cabeza Para nada Así que Bueno vamos a aprovechar Que tenemos sed Para pillar un bonus De estamina ahora ¿Vale? De la que vamos corriendo Porque tenemos que llegar Un poquito pronto Si no Ahí está Vamos a pillar ese bonus De estamina Y ahora ya vamos a ir despacio Porque por aquí Hay un mogollón de zombies Madre mía tú El hawaiano Madre mía Que susto me ha dado Tú pensé que me iba a vomitar Y digo yo ahora Los hawaianos vomitan Madre mía Bueno pues nada Chicos Me voy para arriba Y ahora nos vemos ¿Por qué hay dos camas allí? Si yo Ah no Que ese es otro campamento Vale 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 Bueno ojo chicos Que no voy con todo el tiempo Del mundo Van a ser las 8 de la tarde Y todavía tengo que limpiar la casa O sea esto puede ser una idea Catastrófica Ya que vamos a 51 de vida Es como encima No hemos recuperado ni vida Madre mía Entre la leche Que me ha dado el zombie La leche que me ha metido El lobo Que me ha metido una leche Que pa' qué Vamos bastante Fastidiados Vale vamos a hacernos Con esta casita Que yo no sé Si va a ser una buena O una mala idea Pero bueno Es la idea que he tenido Y punto Madre mía La última vez que me puse A hacerme con una casa De estas A estas horas No salió la cosa Muy allá La verdad Así que nada Venga vamos A toda leche Espero que solucionaran Eso de que matas a un zombie Y sale otro En el mismo sitio Madre mía Que se me va a romper La puta Que hago en la madre Que me Me cago en la madre Que me pan con queso Venga Ate 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 Madre mía Madre mía No sé ni como voy de flechas Que esa es otra Como voy de flechas Doce Bueno Va a matar lo que hay aquí Que seguro que hay una ahí Otro ahí Que lo estoy viendo Otro en medio de la habitación Vamos a ver Vamos a empezar por este No me digas Que no te he dado Un tolcogote Cabrón Tío Uff Es que el rollo Es que se va a despertar Bueno Es que se va a despertar La otra A ver Muerto Vamos a darle a esa Coño Me cago en tu vida Tú A ver Que no se despierte La de la esquina Eso es Y los de arriba Que arriba hay Vale Los de arriba Quietecillos Que no se despierten Eso es Vamos a matar a esta de aquí Joder Macho Que no se mueren Ni a la de tres Venga va Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Mira los de arriba Que arriba hay Fijo Vamos Fijo no Fijísimo A ver ¿Dónde están? No lo sé Pero vamos Que los hay A ver Los hay Como las meigas Voy a romper aquí al lado Vale Porque para romper la puerta Pues tengo que un buen rato Y ahora mismo no Lo que quiero es despejar la casa Lo más rápido posible Aquí seguro que según tuerza a la derecha Voy a tener a un tío Es que lo huelo Vale Bien Vamos a ponernos el palito Ahí va Me cago en tu vida Y no me ha detectado Increíble Y sigo un detected Madre mía Tú Pues nada Eh Pero que cojones Que no me ha visto Estamos locos O que ¿Qué coño es eso? ¿Dónde vas? ¡Colgado! ¿Pero dónde vas? ¿Qué es eso que suena? ¿Pero qué cojones? No, que se va Pues déjalo Que se vaya Que se vaya ¿Pero qué coño es eso? A ver ¿Qué cojones es eso que suena? ¿Otro? Hola amigo ¿Tú macho? ¿Que no se enteran De que estoy aquí o qué? Ah, sí Este sí Este sí Buah Pero para matar a este Sí a A bofetones Y este me pega una hostia Y me deja Filipino, eh Y me gustaría matar al otro Oye, me queda 45 minutos Quita, quita, quita Eso ha sonado cerca, eh Se me va a romper el palo Antes de matarlo Es que lo estoy viendo Se me va a romper el palo Antes de matar Al tontaco este Se me está rompiendo el palo Ya Muérete Quiero que te mueras Ay Dios Que se me ha roto el palo Lo sabía Me cago en... Están ciegos Los hawaianos Yo me echo para el lado Tío, aquí Tío Madre mía Los hawaianos Pero nada Cuando te apetezca Te mueres Te estás quieto Yo que sé Algo Lo bueno es que me está dando El bonus de Hunted Y tengo el ojo cerrado ¿Cómo se huele eso? Madre mía, tú Pues no aguanta El gordito En los cojones Oye, que cuando quieras Te mueres, eh No, no sé Así Como... No sé En plan favor, ¿sabes? No sé No te mueras, tío Me cago en tu vida Ay, Dios mío De mi vida ¿Qué es esto? Nada, que no lo voy a matar Ya no tengo flechas Es que ya no tengo Ni con qué darle ¿Qué le doy con la pala? Con la pala te doy No me hago la pala Parece que la doy Con la pala ¡Ay! Ay, que me da Madre mía, tú Madre mía ¿Qué es esto, tío? Ay, Dios Que no me tiren la casa Colgado ¿Qué tengo que pasar aquí en la noche? Tío, que le quedan tres minutos Y va a empezar a correr Que le quedan tres putos minutos Y va a empezar a correr Ay, Dios mío 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 ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Que te mueras ya Ay, cago en la puta Que me Me va a matar, eh Al final me mata ¿Qué verás tú? Ay, Dios mío De mi vida Ay, Dios mío Que me la he cargado No me lo creo Ay 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 Dios mío Que me la he pasado Vale Por que no haya Hay otro Hay otro Hay otro Joder 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 Chicos Me cago en la leche Estoy sudando Chavales Estoy sudando ¿Vale? Estoy sudando Completamente Porque esto no es Ni medio normal Lo que me está pasando Bueno, vamos a ir dejando Cositas por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Esto no Esto no Esto no Voy a hacer las cosas Bueno, chicos Yo mientras que esté durmiendo Yo mientras que esté durmiendo Ahí lo dejo Voy a colocarme la cama Ahí Ni que sea Joder Vamos a mirar A ver si tenemos algo aquí En la librería Nada Vamos a mirar Los que hemos matado Cuando llegamos Vale Una tubería Genial Vale No me ha tirado la casa El milagro del cabrón Ct este Bien Uff Pues no sé La verdad No sé qué hacer con mi vida Bueno A ver si lo tendré que Bueno Matar O Largarlo de aquí No sé qué voy a hacer La verdad es que son un poquito tontos No, pero Pero coño Son duros Lo que tengo es que coger piedra Muy importante Coger piedra De hecho Lo más importante Que tengo ahora mismo Es coger piedra Café Maravilloso Maravilloso Rico café Voy a hacerme la El tutorial Vale Para poder subirme skills Para que me den los puntitos Y poder subirme skills Vale Así que nada Pues eso Nos pondremos ahora con el tutorial Pero Eso ya Pues Eso ya No os lo voy a enseñar Porque me voy a hacer Básicamente Me voy a hacer la ropita Y tal Aquí tenemos De hecho Voy a ir haciéndolo Esto 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 Y cuando se termine Esto Y listo Bueno gente Vamos a ir dejando el vídeo Por aquí Un comienzo Bastante Caótico Vale Mañana tenéis Nueva serie en el canal Espero que os guste Así que Nada chicos Lo que siempre digo Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí reflejado Con un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Dale a like Dale a like Chau Chau